Ni idea apostarle, ni idea decir que eres... 10 de la mañana, 10 de la mañana, con 26 minutos en cabina, el supergrama Jóvenes Visión 10. Que tengan un excelente torno, bueno, nada más nos queda nada más y nada menos que 4 minutos para salir fuera del aire y nos estaremos retirando si Dios no los permite. Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía, que estuvieron por esta media hora en su radio júbilo, la radio en Victoria. Gracias a todos los hermanos que estuvieron en sintonía, que Dios les bendiga a nombre del director de ese programa, el hermano Felipe Cruz Cristóstomo. Bueno, está con ustedes el hermano, el hermano Josué Migar, en ausencia del hermano, pues bueno, no pudo contactarnos, no pudo llamar a la radio, no sé, por cuestiones personales yo creo que no pudo, pero pues bueno, la próxima semana, si Dios lo permite, lo tendrán aquí en vivo y en directo, predicando la palabra de Dios. Que tengan un excelente mañana, que Dios les bendiga. Y bueno, continúe con la programación de Radio Júbilo, ya es aquí el equipo de Mujeres Virtuosas, para predicarle a todas las damas, a todas las mujeres en estos momentos, ya es aquí el equipo de Mujeres Virtuosas. Vamos a despegar, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Radio Júbilo, la radio en Victoria. Que tengan una excelente tarde, que Dios les bendiga. Hasta pronto, bendiciones. Hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber. Nos estaremos escuchando en la próxima emisión de su programa, Jóvenes Visión 10. Acuérdate de tu quedó en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, XSPS 12-1. Volumen que te eleva. Hasta la próxima nos estaremos escuchando solo por Radio Júbilo, la radio en Víctor. Desde Veracruz, Veracruz, transmite Radio Júbilo. Escucha nuestra programación. ¡Gracias!